Bueno, vamos a hacer un par de ecuaciones para repasar la aplicación de los paréntesis. 3 por x menos 1 menos 2 por 3 menos 4x igual a 2 por 1 menos x menos 3 por x menos 7. Hay que repasar la propiedad distributiva. ¿Sabes lo que es o no? A por b más c es igual a a por b más a por c. No importa los signos que tenga. Si yo te pongo 3 por x menos 4 sería 3 por x, 3x. Más por menos, menos. Y 3 por 4, 12. ¿Vale? Y si te pongo menos 3 por x menos 4 sería menos por más menos 3 por x, 3x. Menos por menos, más. 3 por 4, 12. ¿Ves cómo cambia el signo? Yo lo que hago es operar el signo además de los números para no perdérmelo nunca. Entonces, aplicando esa propiedad distributiva esto sería 3 por x, 3x. Más por menos, menos. 3 por 1, 3. Y ahora cuidado. Menos por más, menos. 2 por 3, 6. Y menos por menos, más. 2 por 4x, 8x. Igual a 2 por 1, 2. Más por menos, menos. 2 por x, 2x. Menos por más, menos. 3 por x, 3x. Menos por menos, más. 3 por 7, 21. ¿Vale? Ahora, el baile. Para que no se te olvide cómo es el baile, te voy a explicar una metáfora que yo hago, que es. Esto es un río. Yo le llamo el río del amor. Los que son positivos, son chicos. Los que son negativos, son chicas. Y este río tiene una propiedad especial, que hace que todo el que lo cruza, cambie de sexo. ¿Vale? Entonces. ¿Cuál se queda a la izquierda? 3x y 8x se quedan donde estaban. Ahora, menos 2x pasa por aquí, cuando pasa por aquí, cambia, más 2x. Y menos 3x pasa por el río y cambia, más 3x. Aquí queda. 2 y más 21. Y del primer miembro, menos 3, pasa por aquí, cambia de sexo, más 3. Y menos 6, pasa por aquí, más 6. Queda 11 y 2, 13 y 13. 16x igual a 2 más 21, 23. 23 más 3, 26 más 6, 32. Y por fin, 16, que está multiplicando, pasa dividiendo. Y queda 32 partido de 16, que es 2. ¿Vale? Lo importante con estos ejercicios son, digo, es hacer siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Y no pensar. ¿Cómo que no pensar? ¿No? Ejecutar. Cuando los equipos de fútbol o de baloncesto, bueno, juegan, se dice que juegan de memoria. ¿Por qué? Porque saben dónde van a estar sus compañeros y saben lo que van a hacer. Pues esto es lo mismo. Que hacerlo de casa y de memoria. Pin, 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 pan. ¿Cómo es? El taca, tiqui, taca. Pues eso. Tiqui, taca, tiqui, taca. Otro. Ahora con denominadores. Pero es facilito. 5x más 2. Partido 6. Menos 2x menos 2. Partido 2. Igual a 2 menos x más 1 partido 3. Yo lo primero que digo es que donde no hay denominador se pone un 1. ¿Vale? Para luego no olvidar que ahí también tenemos que hacer lo del mínimo común múltiple del denominador. El mínimo común múltiple es muy fácil. Es 6. Y yo lo que explico es que hay que poner el 6 multiplicando a cada uno de los términos. Luego se hace la división. 6 entre 6 es 1 y lo que da se multiplica por esto. 1 por 5x más 2 es 5x más 2. Menos 6 entre 2 es 3. Queda 3 por 2x menos 2. 6 entre 1 es 6 entre 1 es 6 por 2 es 12. Y luego queda 6 entre 3 es 2 por x más 1. Ahora opero los paréntesis 5x más 2 menos por más menos 3 por 2x 6x menos por menos más 3 por 2 es 6. igual a 12 menos por más menos 2. Y luego queda 5x menos 2x igual a 12 menos 2x menos 2x. Y luego queda 5x menos 2x igual a 12 menos 2x. más 2 pasa restando, menos 2 y más 6 también, menos 6. Y queda 5x menos 6x menos x más 2x. x igual a 2 y 2, 4 y 6, 10. 12 menos 10, 2. Y ya está.